Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas un día más a esta cocina en la que queremos compartir con vosotros todo tipo de consejillos, incluso si vosotros tenéis para nosotros, en un comentario se escribe lo que sea y perfecto. Pues todavía no os lo he dicho, pero soy súper fan de la pasta, me encanta. Además tiene tantas combinaciones posibles, está deliciosa. Hoy vamos a hacer unos ricos tallarines con ajito, un poco de nata y setas. Para este plato vamos a hacer un sofritito de ajo con un par de dientes de ajo, en aceitito con su poquito de sal y vamos a añadirle setas. En este caso vamos a usar dos variedades, pero es a gusto como siempre del consumidor. Voy a añadir unos tres champiñones o cuatro, depende del tamaño de los normales. Y seta shiitake, que es una de las setas más consumidas en el mundo, aunque en España, por lo menos en mi zona, no se conozca mucho. Además tiene muchas propiedades asociadas, como por ejemplo estimula el sistema inmune, a estos días en los que son tan importantes las defensas, o consigue disminuir el colesterol en la sangre, es muy buena tomarla. Por supuesto vamos a utilizar tallarines en este caso, pero si preferís otro tipo de pasta, pues lo sustituís y listo. Y le vamos a añadir un toque de nata, que esta es nata de soja, pero si preferís la nata normal de toda la vida, también lo he hecho muchas veces y queda estupendo. A esta receta, como lleva seta, a mí me gusta darle un toque de teriyaki, pero vamos, esto es totalmente opcional. Y que no falte también el toquecito de perejil. Comenzamos poniendo el agua a que se caliente, a un fuego fuerte para que tarde menos, ya que cocer la pasta va a ser el paso limitante de esta receta, el paso que nos lleve más tiempo. Mientras, pelamos y picamos los ajitos y los colocamos en una sartén con 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Encendemos también el fuego para que se vayan friendo mientras que preparamos los champiñones. Simplemente hay que lavarlos muy bien y trocearlos. El tamaño de los trocitos, como siempre, pues como más nos guste. En este caso me gusta hacer trocitos de un tamaño intermedio para que luego me los encuentre mientras que estoy disfrutando el plato. El shiitake, sin embargo, me gusta partirlo a láminas y luego hacerle otro corte en perpendicular, es decir, que nos queden como cubitos. Pero vamos, que pueden cortarse igual que los champiñones normales. Simplemente es por darle un toque diferente. Cuando por fin tenemos todas las setas troceadas, sea del tamaño que sea, las añadimos a la sartén en la que teníamos los ajitos friéndose y las ponemos a un fuego intermedio para que se vayan cocinando sin quemarse. Cuando el agua de la pasta empiece a hervir, ya podemos añadirle los tallarines. Y como consejo, os recomiendo que añadáis la sal una vez que ya ha hervido, ya que si le añadimos la sal antes de que hierva, tardará bastante más en ebullirlo. Cosas de la física. Pues le damos otro meneíto a las setas, que no se nos quemen y mientras podemos ir troceando el perejil siempre después de lavarlo muy bien. Cuando ya lo tenemos picado, se añade a la sartén con las setas y se le da otro meneíto. Por supuesto, siempre podemos rectificar la sal, tanto de la pasta como de la salsita de seta que estamos elaborando. Bueno, pues cuando el shiitake, que es el que más tarda en hacerse, está bien fritito, ya podemos añadirle la nata. En este caso estoy cocinando para dos personas, por lo que solo añado medio paquete de nata, pero podría echarse el paquete entero. También es opcional, aparte del teriyaki, añadirle en este paso un toque de pimienta. Ya sabéis que me gusta bastante el pique. Cuando hemos añadido ambas cosas, le damos otro meneíto y que no se nos olvide ir comprobando la pasta. Una vez que esté a nuestro gusto, la escurrimos y ya podemos servir. Aquí tenemos nuestro delicioso plato de pasta. El shiitake también le da un sabor muy original y muy peculiar. Es diferente al de otras setas. Y vamos a ver qué tal. Está muy bueno, amigos. Es muy fácil de hacer. La pasta la podéis dejar dente o un poquito más hecha, como más os guste, al gusto totalmente. Y está tremendo, aunque incluso mejor con un poquito de queso. Ahora sí que sí, voy a disfrutar de ese plato. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día.